No hombre, ¿vos de dónde? Ah si, ahí está el demonio, voy a dar el demonio Puta rey, ah ni no me la viste esta mierda Puta rey, ah ni no me la viste esta mierda Quiero ver como come Un chapas se me vi mi tortilla se me cayó ahí Jajaja ¿Qué es? Yo te coño a un frío Yo te coño carne asada con tortilla Mira esto, mira esto Yo me la vuelo así vale ¿Qué te vengo también? ¿Qué te vengo? Yo me estaba buscando para Una tortilla con frijoles No hombre A ver, así se come arrozito A ver Usted no te ve vergüenza Dejame comer Ahí está Como mastica Y cuénteme ¿Cómo se siente del gol Increíble que falló hoy En el otro campo? He hecho mierda Puta de verdad que gol Que gol me arteo a vos Fui bien te creo que no puede ver si tu nombre Mira De la afición de Jalapa siempre ¿Cómo se come una carne con los dedos? ¿Cómo se come una carne con los dedos? ¿Cómo se come una carne con los dedos? Video exclusivo para YouTube hoy Ve Con su tortillita en la mano En este video En este video le voy a poner Anderson comiendo frijoles Lo voy a poner Con los colombianos ¿Otra vez? ¿Amarillos? Los blancos No, pero dice que Otra vez el cuache El video es el que grabaste ahorita De la hermana Espérate Es que estoy grabando Anderson comiendo No No te puedes entrar a comer aquí No te puedes entrar a comer No te puedes entrar a comer No te puedes entrar a comer Me agarra el tenedor Arrozito a la boca A la boca Así se come Sin mancharse las manos No Todas sus ventas te llevan ¿Qué piensas que te llevan todas sus ventas? No, no te vas a hacer ¿Te llevan con la bulla? No 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 Ya aburriste vos con tu carne asada